¿Qué diablos? ¿En serio? ¡Esta mierda! Llevo varios días jugando el juego y la verdad no sé ni por dónde empezar. Las mecánicas de combate siguen siendo igual de buenas, con la excepción de que ahora tienes un jodido gancho. Sí. Bueno. Podemos elegir entre los típicos modos de juego que variarán en mayor o menor medida dependiendo del número de jugadores que haya, pudiendo así o no coger vehículos o diferentes tipos de armas. Lo mejor de todo esto es que el juego es GRAT. Vale, que sí, joder, que pesó el tío, las explosiones. Te prometo que de verdad el juego es GRATUITO, no tienes que pagar ningún tipo de suscripción si quieres jugar con tus colegas. Bueno, ya está bien, ¿no? ¿Vas a dejar continuar con el vídeo o no? Joder, qué mala es la gente esta que edita vídeos, tío. Es que ya no hay buenos becarios que trabajen gratis en este país, tío. Aparta, aparta, hombre, aparta. Así no se hacen las cosas aquí. Bueno, disculpen las molestias, no volverá a ocurrir. Les presento un par de clips de mi canal de Twitch para que vean cómo va el juego. ¿Por qué eres amarillo? ¿Cuánto has jugado? ¿Kensu? ¡Kensu ya ha jugado el perro, eh! ¡Cobra Kai! ¿Pero quieres irte ya que te he despedido como tres veces? Ah, y por cierto, coge tu ropa interior que esto no es un puto motel, es una oficina. ¡Uh! ¡Morido! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Atrás, atrás, atrás! Estamos derrapando, Kensu, por favor, conduce bien. ¡Morido número dos! ¡Salta, Kensu! ¡Me han venido matado, Kensu! ¡Ay, eh! ¡Pero hemos muerto como héroes! Pues, eh... Por favor, rifle al hombro, pero es que... ¿Cuántos disparos son para matar a este gen? Vale, muerto. Muerto, muerto. Se salvé. Se salvé, te vengué. Arrasador, coge... No tengo granadas, fuck, iba a tener una granada ahí No sé, me la voy a bajar al 1.9 ¿Dónde está? ¿Cómo se le ha hecho, chat? Se ha quedado parado el gil en el coche ¿Cómo no lo voy a matar? Realmente esto le ve ¿Os queréis venir a alguno en coche? Voy con el Franco Ah, pero entonces Rodri Mira, ¿cómo que voy yo? Yo voy con un lanza misil Que no tengo granadas Vale No tengo granadas, ¿sabéis qué hago? Atropellar a la gente y ya está Nada, es que soy Jesús Con el Franco del Or Esta hay que ganarla, que tengo que poner el himno de España Vale, uno RIP Y otro RIP que soy yo Mandela tomada, gente Vale, ya está Callaos, callaos, callaos Hay una torre Joder, joder, joder ¿Cómo se mueve el coche este, bro? Vale, le maté Hostia, puzaño Que no podéis parar así, tío Que te estaba... Y ahora, con todos ustedes El mejor equipo competitivo de Halo Infinite Hero, no-hitter y maestro del LOL Bueno, pues ahí literalmente habrá como un 1% de posibilidades Bueno, pues ese por ciento me toca Justo, justo así No puedo curarte ¡Lo apento, lo apento! ¡Te tengo! Go, 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 go ¡Aaah! Dani, experto en gestión que nos regala joyas como esta Hoy Lo único que tengo pendiente es que se está haciendo la cena Y ahora en 10 minutos o así tendré que ir ¿Qué vas a cenar? A ver, yo también Porque por lo que... Joder, buena cena, la verdad Para irte la cama finito, eh Para irte la cama volando, bro Es lo que no tengo que hacer Ya, eh, sí Realmente son cebollas Con ajo, pimentón Y yo ¿No utilizas curry para las lentejas? No, es que te... Que lo digo chario, perro No, no, ya, ya, sí Que está de puta madre las lentejas con curry Ya, pero cuando literalmente he dicho Es lo único que tengo Pues es lo único que tengo Ah, vale Carloso O sea, yo O sea, bueno Ya me conocéis No da falta que me presente Y un guiri Eh, ese señor tiene un francotirador Ah, me leí Estoy, estoy, estoy a por él Estoy a por él Le distraigo, le distraigo con mi cadáver No te preocupes Porque a veces se me va la mirilla Corre, que me está matando Le mate, le mate Hola ¿Qué tal, Alex? Hola He matado a una persona con una granada Soy realmente bueno con las fragmentaciones Ayúden Cubrir bien ahí, ¿no? ¿Qué haces, Gil? ¡Ah! ¿Qué contigo, Dani? No, ya no Vale Este señor dispara muy bien Vale Eh Cubran Vale, ya está Vamos a ver que aquí Mal sitio Ganamos, ganamos, ganamos Da igual, da igual, da igual Ganamos, ganamos Cubran Ay, no No cubran Material de la Ese, ese, ese Esa, ese Perfecto, perfecto, perfecto Ganamos Ganamos, ganamos, ganamos Ganamos Ganamos, ganamos, ganamos 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 Vaya Que Halo Infinite Multiplayer es el mejor shooter que te vas a poder echar en cara este año Sí que es cierto que tiene algunas carencias, como por ejemplo, su progresión de niveles Pero ya es algo que están mirando y remirando Sin ningún tipo de dudas te diría que la fórmula de este juego está muy bien conseguida Y que tiene muchísimo potencial La campaña saldrá dentro de nada Y os aseguro que tendréis contenido dentro de este canal Y con esto me despido Recordad dejar el like y suscribiros a mi canal Nos vemos en la próxima, amigos Hasta luego Bueno, ya está Corta, corta, corta Que puta mierda Yo creo que ha quedado bien ¿Tú qué vas a creer si no tienes ni puta idea? Sí, lo siento Bueno Ya, sube esta porquería La review ponla al principio, ¿vale? Lo que a la gente le importa No le importa nada más Luego pones un par de clips para poner ejemplo Es importante el orden, ¿vale? Primero la review y luego los clips Trabajo un poco, lo quiero para mañana He dicho que lo quiero para mañana ¡Cállate! ¡Cállate!